Buenos Días ¡Buenos días! 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 Me me imagino que bien una estructura en el caso tuyo que vas a hablar de la respiración Dicías algo muy interesante No hacemos dieta de respiración Porque damos por hecho y damos por hecho que siempre va a haber oxígeno y damos por hecho que respiramos En ya envelope Quindi tú estás en una de una actividad en una reunión y nos decían y thus ¿por qué estás por hecho de respirar? Sea a la región que creas sea con el Dios que creas Hay a un Dios Supremo Si y le dices Adiós respiración o por algo pasa en el Mundo Ya no vas a poder respirar Entonces, v 있거든요 Lo pasó en el 2020, teníamos que acostumbrarnos a la mascarilla. Tenemos que ser conscientes que la respiración, ese ejercicio tan vital, nos permite el poder canalizar bien cada una de las emociones. Eso van a aprender. Por supuesto. Hay estudios científicos ahora que avalan desde el 2019, desde el 2017. Se han hecho estudios, incluso en Harvard existe ya un centro donde los chavalos van directamente primero a respirar antes de irse a clase. Es el centro de mindfulness. Hay otros en otras universidades también. Y lo importante aquí es entender para qué sirve mi respiración. Se ha demostrado en estos estudios científicos que hay un efecto en la corteza de nuestro cerebro cuando nosotros respiramos eficientemente. Porque no es el hecho solamente de respirar, es respirar adecuadamente. Es saber qué partes de tu cuerpo se están poniendo en juego al respirar. Es saber cómo mejora tu cuerpo desde la sangre, el oxígeno que entra a la respiración. Hay que estar claro que es un intercambio de gases. Entonces, oxígeno por dióxido de carbono. Entonces, es muy importante que entendamos que estamos desintoxicando nuestro cuerpo cuando respiramos conscientemente. Y por supuesto, también desintoxicamos nuestra mente. Nosotros empezamos a pensar más calmadamente con una mente clara. Podemos tomar mejores decisiones cuando estás pensando claramente. Y también cuando entendemos los patrones respiratorios que hay detrás de una emoción. Es muy importante entender que cuando uno está enamorado, respira de una forma. Cuando uno está enojado, respira de otra forma. Cuando uno está triste, respira de otra forma. Entonces, es súper cuando estás concentrado, respira de otra manera. Entonces, muy importante entender que al yo controlar mi respiración, en la práctica del yoga se dice que quien controla la respiración controla todo. Y controla el crecer de tu cuerpo también. Porque no es enojarte, imagínate. O sea, al controlar, cuando estás enojado, a través de la respiración, esta emoción, no se te va a quitar el enojo, ¿verdad? La respiración no es arte de magia. La respiración es científica y anatómica. Esto es muy importante. Cuando vos te van a inyectar, te dicen, inhale. Cuando vas a parir, te dicen, inhale. Y varias veces. Y muchas veces. Entonces, es muy importante cuando te van a dar una mala noticia, te dicen, respira profundo. Cuando saben que te van a decir algo que te va a molestar, te dicen, respira. Entonces, es importante respirar. Es lo primero que hacemos al nacer y lo último que hacemos antes de morir. Entonces, díganme si no es importante más que tomar agua, más que comer bien, es respirar adecuadamente. Y todo esto, por supuesto, en un taller chiquitito de una hora, vamos a tratar de aprender técnicas de respiración. Es decir, cómo controlar el prana, el aire, la energía vital que yo recibo del aire. Si nosotros movemos la mano ahora mismo, sentimos que hay aire, hay oxígeno. Estamos recibiendo del aire esta oxigenación que llega a nuestra sangre, que llega a nuestro órgano, que produce mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces, es muy importante entender que al controlar la respiración, yo puedo controlar muchas más cosas. Tengo una mejor piel, unas mejores uñas, un mejor cabello, estoy más contenta. Estoy entendiendo qué pasa con mi cuerpo. Más que con las emociones, ¿verdad? Después las emociones, después los pensamientos, pero el cuerpo inicialmente. Creemos que por default respiramos. Pero no sabemos los beneficios de poder usar bien la respiración. Exactamente. Esto es parte, entonces, de toda esta semana de seminarios, de talleres, que usted puede ser partícipe totalmente gratuito. Ya escucharon a partir de las 4 de la tarde aquí en Casa Abierta. Usted puede acercarse. UMA es parte de la integrante de cada una de estas mujeres que van a estar llevando a cabo estos talleres. Y usted puede asistir desde hoy, 4 de la tarde, en redes sociales. ¿Cómo aparece? ¿Y cómo aparece también en la casa? Bueno, en redes sociales me he tomado también unas vacaciones, pero me pueden encontrar ahí por correo electrónico. Soy umadevi.com. Y Casa Abierta lo pueden encontrar como Casa Abierta MGA o Casa Abierta Managua en Facebook y en Instagram. Y por supuesto, por favor, acompáñennos. Cuando nos encuentren en los talleres, salúdennos y digannos. Nos vimos en la entrevista en Canal 12. ¡Mate fuerte, más gratis! Y vamos a estar esperándoles ahí con mucha alegría para compartir esta semana. ¿Hay la capacidad de personas? Bueno, ahora mismo estoy un poco asombrada para mi taller. Hay 50 personas inscritas, 50 mujeres y hay otro montón de talleres sucediendo casi al mismo tiempo. Así que yo espero que las personas que se han inscrito, por favor, traten de ser cumplidas, traten de llegar a tiempo, porque hemos reservado este espacio para ustedes y pues estamos dejando otras mujeres que también quisieran asistir, porque estamos reservando los espacios para atenderles como se merecen. De manera personalizada, usted va a poder disfrutar, va a poder adquirir conocimiento y a la vez va a poder apreciar diferentes acciones que creemos que son de lo cotidiano, que es algo habitual, que es algo normal, pero perdemos la capacidad de asombro. Eso nos permite vivir. Vayan el día de hoy. Gracias, mi estimado. Gracias a ustedes siempre. Siempre un gusto de verte por acá. Y bienvenida nuevamente. Gracias. Gracias, ya va a estar llegando más seguido. Yo sí. Nos vamos a ir en una pausa y venimos con más invitados. Gracias. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni